El Tavira ASMR Tenemos unas tostadas Ceviche de Camarón Espero les guste, ok, vamos a comenzar Ah, por cierto, las tostadas tienen... Ah, chile tag Ya las venden así Están como bañadas con tag Eso le va a dar otro toque de las tostadas ¿No? Cáceres ¡Suscríbete! 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 Se pica poquito, pero... pienso que le falta su salsa valentina De que la traigo Ahora sí Esto le va a dar otro toque De una vez a las 3 ¡Suscríbete! Por acá A ver ¡Suscríbete! 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 ¡Rapalo! pedacitos de chile banero, y luego sumar en la salsa pues ya te la echan para que te la... ay wey witma haaaa pfff ehh 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 s ehh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, güey! ¡Me pico! ¡Pero está bien chingón! ¡Ay, me pico mucho el chile! ¡Suscríbete! ¡Me pico! ¡Suscríbete! 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 ¡Pl scoot! Pico súper bueno ¡Suscríbete!